Resulta que ahora ellos sacan una iniciativa comercial que se llama Cero Efectivo. Vamos a ver el video de Cero Efectivo. Ya ustedes vieron y nosotros reaccionamos en un video la intervención del presidente del Banco Central. ¿Ustedes recuerdan dos años atrás cuando decíamos las plataformas en zona y transfermóvil? Una del Minin, la otra de la FARC. ¿Lo recuerdan? Ahí están los videos en la plataforma. Va a ser para evangelizar al cubano para que aprenda a pagar electrónicamente. ¿Cómo se hacía? Que poco a poco te ponían en el teléfono, empiezas a transferir en el banco, empiezas a recibir de afuera, te reguló las transferencias. Pero ahora ya no, ahora es Cero Efectivo. Tenemos problemas con la liquidez. Prefiero que el dinero sea electrónico. No quiero billetes porque no tengo billetes. Prefiero decirte a ti que tienes y a ti que tienes. Y eso no involucra impresión ni billetes. Porque tú lo pones en el sistema. Mañana ponen no sé cuántos pesos cubanos y ya no es ni que imprimirlo. Lo ponen en un numerito y ¿quién controla eso? Si no tiene respaldo ninguno. El presidente del Banco Central mañana dice pon uno y pon cero de aquí a mañana y di que esos son los pesos cubanos que hay virtuales y que nada más se pueden mover por transfermóviles o en zona y ya inflaron más aún porque va a haber más monedas sin respaldo productivo. Y es lo que han estado haciendo. Por eso necesitan Cero Efectivo, porque el efectivo es el que haría que la gente lo guarde y entonces ellos no puedan hacer este tipo de cosas. El Cero Efectivo modifica la gestión comercial en el servicio de electricidad. La experiencia reemplazará el pago de facturas en ventanillas y también el cobro de estas por parte de lectores contadores en zonas residenciales. La idea es buena, pagarlo desde su casa, lo que sea, es una facilidad que se le da al cliente, no tiene que ser una cola, venir aquí a la empresa, a moverse. Pienso que es mejor, que es una buena opción. Las personas vulnerables, es lo que nos choca, que esas son las personas que no pueden, de una manera u otra no tienen cómo llegar o no tienen acceso a pagar. La prueba piloto fue concebida y preparada en cada lugar donde se implementará. La estrategia que fue presentada, aprobada y que sigue indicaciones expresas, por supuesto, de la dirección del país y trata de acompañar la política de informatización de la sociedad arrancó el primero de junio hasta el 30 de julio con todo lo que era la campaña de comunicación. Hemos estado informando a nuestro pueblo, a nuestros clientes. Autoridades y expertos en el área comercial resaltan las ventajas de lo dispuesto. No hay necesidad, a partir de que se apliquen estas políticas, esta estrategia, esta estrategia de hacer una cola para, primero, buscar un cajero que tenga disponibilidad de dinero, hacer una cola para sacar el efectivo, ir después a una cola en nuestras oficinas comerciales y, bueno, lograr pagar. Yo creo que ahí radican las principales ventajas. Satisfacción a nuestros clientes y comodidad para nuestros clientes. Esto que esta gente está presentando ahí como un logro, como algo nuevo, en realidad pasa en el mundo hace 30 años, desde que hay internet ya hay transacciones electrónicas. Incluso hay países que son más abiertos y otros menos abiertos de cómo se hace. ¿Qué es lo que pasa en Cuba con eso? Lo primero es la manipulación de por qué lo hacen. Claro que no lo hacen porque la gente no tenga molestia para ir. Si fuera así, ya eso existiera en todos los servicios que la gente tiene molestia para ir, que son el 100% de los servicios que la gente tiene molestia para ir. ¿Por qué no se hace eso todos los trámites migratorios? ¿Por qué no se hace electrónicamente todos los trámites de certificaciones? Tantos trámites que en Cuba o que el cubano necesita ir a un lugar, hacer cola, esperar, coger el turno. ¿Por qué no se hace eso electrónicamente? No, porque se está tratando. No, en el caso de la compañía de electricidad sabemos, porque lo hemos puesto aquí, denuncias. ¿Recuerdan cómo nosotros pusimos aquí hace más de un año una denuncia en Guanabo que un cobrador de la luz se llevó no sé cuántos miles de pesos? Se llevó el cobro de la luz de todo un barrio entero de un mes y se fue, y se fue en lancha. Y después la compañía de la luz quería cortar la luz a la gente cuando la gente tenía el recibo en la mano que había pagado. ¿Ustedes no recuerdan eso? Así que el desvío, la corrupción. Pero el problema está en que cuando ellos dicen, las personas vulnerables que no van a poder venir, nosotros les tenemos visto con seguridad. ¿Con qué seguridad social? ¿Con qué trabajador social? Si la persona que no tenga teléfono tampoco va a tener carro, ni bicicleta, ni dinero, y no va a poder ir, porque todo lo de ellos es de lo sublima a lo ridículo. Mi familia tiene negocio en República Dominicana en una zona donde todavía el 40% no tiene ni cuenta de banco. Y hay un negocio ahí enorme, y todo en efectivo. Y la gente va a comprar lo que necesite en efectivo. Y los negocios tienen un datáfono por si aparece alguien con tarjeta, pero la mayoría va con efectivo, porque la gente, mucha gente todavía en el mundo no confía en los métodos electrónicos. Imagínense en Cuba, como todo lo que ellos hacen, todo tiene que ser un bandazo. Hay que preparar a la gente. ¿Cómo tú le dices a una persona mayor que entre en una aplicación, que busque un recibo, que busque su cuenta y que pague? Eso que le puede parecer una bobería a mi hijo, o eso que lo puede hacer mi hija sin que nadie se dé cuenta, una persona mayor no lo sabe hacer, porque no sabe, porque no está familiarizado. Entonces no es con entusiasmo, no es que todo el mundo lo hace. No, 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 vamos, vamos arriba, vamos a hacerlo. Y todo el mundo lo hace y no hay problema. No, no funciona así. Lo que están es creando otro malestar, porque además, si hoy TransferMovil va a ser para apagar la luz, ¿para qué va a ser mañana? Ya están hablando que va a servir hasta para pagar en la bodega. Y quieren poner en la bodega los datáfonos para que la gente vaya a pagar en la bodega, porque lo que quieren evitar es el exceso de circulante en el banco. Y lo que viene detrás es que regulen la venta en efectivo. Y va a haber lugares, y va a haber productos que solo se va a vender con transferencias electrónicas. Así que esto es un fiasco más, una iniciativa que la gente la va a ver muy buena a los que pueden, porque la persona piensa cómo vive. Los envejecientes que están ahí, los ancianos que están en su casa sin familia, que no saben usar una aplicación aunque tengan teléfono, que no tienen transporte para ir a apagar la luz. A esos dicen ellos que lo van a ubicar y que lo van a resolver con asistencia social. ¿Qué asistencia social? ¿Cuál? Eso no existe en Cuba. Así que el ser efectivo no va a ser otra cosa que la gente solo va a depositar lo que hay que pagar de luz. Va a haber problemas porque van a colapsar los sistemas. Recuerden que se lo estoy diciendo. Los días de pago de la luz, cuando todo el mundo vaya por el mismo lugar, no aguanta la aplicación. Cuando la gente coincida en uno o dos días de pagar todo, porque son los días que pagan y que tienen el salario que le entre, la gente corriendo va a pagar sus compromisos para no quedarse enredados. Cuando eso pase, habrá que ver qué pasa con el zona y con transfer móvil. Recuérdelo, cuando no haya internet y al otro día te van a cortar la luz, ¿qué va a pasar? Te van a quedar sin internet y te van a cortar la luz el otro día. Así que eso es lo que ellos hacen, eso es lo que han hecho hasta ahora y resultado cero. No va a tener ningún resultado, no le llega a todo el mundo, no todo el mundo tiene teléfono inteligente, no todo el que tiene teléfono inteligente tiene internet, no todo el que tiene internet sabe manejar una aplicación. Y con toda esa limitante, imponer eso de que cero efectivo mañana no va a ser otra cosa que disgustar más. Ya lo verán, esperen unos días para que salgan diciendo, nunca se iba a quitar el efectivo. Esto es una opción que significa cero efectivo, que no tienen dinero. Todavía hay gente esperando por una transferencia de España por una semana, 10 días y no le dan el dinero. Y lo peor, que cuando van a la cola le dicen, no tranquila, llevo dos meses y no me han pagado. Y se lo quitan al de España y llega a Cuba y la tiranía lo usa, pero no te da dinero. Entonces ese es el ser efectivo. El ser efectivo no es una comodidad para ti. El ser efectivo es reconocer que van a hacer todo lo posible por disminuir el circulante. Circulante que es por culpa de ellos. Porque si la gente se sintiera seguro, si los bancos dieran crédito, si de los bancos se pudiera transferir, si de los bancos se pudiera comprar dólares, no 100 dólares cuando a ti te da la gana con una lista y que aquí no venga más, sino libremente todos los dólares que tú quieras. Si los bancos funcionaran así, como funcionan en el mundo entero, la gente no sacara el dinero, lo tuvieran los bancos. ¿Quién quiere tener 5 o 6 millones de pesos a una almohada? Eso es con la violencia que hay ahora en Cuba, eso es de locos. Pero lo tienen que hacer porque el banco no garantiza ni la seguridad, ni la integridad, ni la discreción, ni la trazabilidad, ni la capacidad de pago, ni la capacidad de comprar divisas. No garantiza nada de eso. El banco de cuentos sepa que lo quiero tener. Lo tengo en mi casa y cuando me haga falta depósito, ahí verán la gente depositando 500, 1000, 2000 pesos para pagar la luz. Y fuera de eso no lo usa más. Así que esto no es otra cosa más que una patada a hogar. El gobierno electrónico que quiere Díaz-Canel, la evangelización. Miren, esta imagen es clásica. El ordenador, el monitor y detrás miren los papeles. Ellos no se van a zafar de aquellos papeles. Ese bulto de papeles es lo que identifica la burocracia de la tiranía. Esto es un globo, es aire frito. La minoría lo usará. La mayoría seguirá en la burocracia que lleva 64 años y que tú no lo cambias en un día sin dar incentivo. El 3% no es un incentivo. Pagar la factura de la luz, que no con su amiga, es efectivo. Que tú no necesites internet porque lo puedes hacer vía SMS o por otras vías. Que tú no necesites internet para pagar la luz, eso es incentivo. Pero si tú necesitas teléfono inteligente para la aplicación e internet, ¿cuánta gente en Cuba tiene eso? No la mayoría. Y los que lo tienen no van a gastarlo pagando la luz. Confíese eso. Tienen otros intereses mayores. ¡Gracias!